¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos de fiesta ya que hoy 16 de mayo estamos festejando el Día Mundial de la Luz Y para celebrarlo les vamos a contar un hermoso cuento relacionado con el tema El cual se llama El Niño y la Luz Y esto dice más o menos así Un niño que estaba a punto de acostarse Extendió sus manos para tomar la de sus padres mientras le daban las buenas noches Sonrió al contacto del calor de su piel y les dijo Hoy en la escuela hemos hablado de cosas muy padres sobre la luz Su madre le removió el pelo y le dijo ¿En verdad? Seguro que has aprendido muchas cosas ¡Por supuesto! Dijo el niño Hemos estudiado a dos inventores impresionantes Un tal Edison y otro llamado Tesla No son los que inventaron la electricidad y la bombilla Comentó el padre El de la bombilla fue Edison, dijo el niño Inventó una que iluminó un parque por 48 horas Claro que luego Tesla, que trabajó con él, inventó otra que dio 20 veces más luz Ah caray, entonces fueron amigos Comentó mamá El niño negó con la cabeza y les dijo ¿Qué va? Pasaron media vida enfadados Y eso Preguntaron los padres Si yo no he entendido mal Comentó el pequeño Pelearon para demostrar que sus inventos eran mejores que los del otro Edison trabajando con la corriente continua Y Tesla a la vez con la corriente alterna Wow, entonces los dos fueron grandes genios Comentó mamá Así es ¿Sabes qué utilizó Edison para iluminar su primer bombilla? Su hijo se sentó en las sabanas y empezó a menear las manos Movió los dedos por todos los bordes Y los repasó con mucha suavidad ¿Qué buscas? Preguntó su madre Instintivamente, sus ojos se centraron sobre un bastón que se encontraba al lado de la cama Apoyado en la mesita de noche ¿Te puedo ayudar? El niño le dijo No es necesario mamá, yo puedo hacerlo solo El niño detuvo sus dedos cuando encontró un hilo suelto que se encontraba justo en la esquina Entonces, lo arrancó de un tirón Lo hizo con algo como esto Con un hilo de la sábana Comentó su padre atónito No, 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 no Con un hilo de algodón Primero lo carbonizó Luego lo metió adentro de una bombilla La cerró y le sacó todo el aire que tenía adentro Y después le hizo pasar la corriente Se pasó 40 horas mirando cómo brillaba su bombilla ¡Ah, caray, no tenía ni idea! Uy, comentó su amado El niño buscó la mano de su madre Y dejó caer el hilo sobre su padre ¡Tíralo tú mamá! Es demasiado ligero como para que yo lo acierte en la papelera Y después se arropó entre las sábanas Y soltó un comentario que conmovió a sus padres ¿Cómo serán de bonitas las cosas con tanta luz? Se preguntó mordiéndose los labios Su madre acarició su cara Mientras veía los ojos entrecerrados de su hijo Preciosas mi amor Respondió su mamá Todo es precioso con tanta luz Esos señores hicieron un invento magnífico Pero papá y yo te inventamos a ti El niño siguió hablando Hoy he aprendido que Edison y Tesla Le pusieron color a la oscuridad Pero yo quisiera ver alguna vez mamá Quiero verlos a ustedes Y al color de mi habitación Su madre se levantó y le dijo Se usa un invento para crear otro No hace mucho hablamos del ojo biónico Recuerda Un señor invidente como tú Pudo ver la cara de su esposa ¿Estaría contento? Exclamó el pequeño Algún día yo también los veré a ustedes Pero nos veas o no Contestó su mamá acariciando su rostro Besando su frente antes de apagar la luz de la habitación Siempre estaremos contigo mi amor Y aunque todo se apague Tú seguirás siendo la verdadera luz de nuestras vidas Y la luz de la habitación se apagó ¡Vámonos! ¡Qué cuento tan padre caray! Bueno amigos estuvo con ustedes Kobe Cantú El payaso de la ciencia Muchas gracias al colectivo Nanakayo Por haberme invitado a contar un cuento En su bonito canal Muchas gracias por su atención Sígansela pasando bonito Estamos de fiesta Porque hoy 16 de mayo Es el día mundial de la luz Yo me despido de todos ustedes Recordándoles que me pueden seguir en mis redes sociales Me encuentran en todos lados Como Kobe Cantú Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Ahí pueden visitarme en mis canales Para ver este contenido relacionado Más o menos como es ciencia y tecnología También me pueden encontrar en la página De los payas de la ciencia Igual Sin nada más que decir Yo me despido de todos ustedes Hasta la próxima amigos Y bye Muchos besos Saludos Saludos Gracias por ver el video.